¡Suscríbete! En punto, güey, y apenas estamos grabando este episodio, los dos nos queremos ir a dormir, pero pues nada, vamos a darle a esto que nos encanta y nos encanta hacer para todos ustedes, así que pues empezamos, el día de hoy traemos un episodio un poquito diferente a lo que estábamos haciendo de películas, porque ya se supone que aguacate fotografía es de cámaras y fotografía y lentes, ¿no, güey? Sí, y ya no queremos que cancelen a madre. ¡Ah, chinga, a mí nunca me cancelan, te cancelan a ti, güey! Y aparte, este, pues no había salido noticias tantas y creo que ya tenemos bastante para un programa completo, ¿no? Creo que está bastante, va a estar bastante bien este programa, güey, este, tú tienes los puntos, así que tú lo vas a dirigir el día de hoy, joven Francis. Sí, amigo, tengo mi desarrollo de personaje, tú vas a ser mi desarrollo de personaje, tengo mis tres actos escritos, mi conflicto. Yo siempre he sido tu desarrollo de personaje, güey, piénsalo. ¿Quién ha estado hoy en tus mejores momentos? Yo he estado en tus peores momentos, güey. ¿Y en los mejores también? ¿Los mejores? No, yo creo que he estado más en los peores, güey. Ah, no es cierto, güey. Es que para ti son peores, pero... Top tres peores momentos de madre. Número uno. Número uno. Graduación de Francisco de León. ¿Por qué? Se censura todo. Entonces, empezamos el tema... Empezamos el tema del día de hoy, joven Francisco. Cinco comentarios. Este, bueno, primero vamos a hablar de la conferencia que tuvo el día pasado. No sé cuándo vaya a salir esto, pero Blackmagic hace dos días, tres días. Bueno, anyway, Blackmagic acaba de anunciar tres cámaras más la nueva actualización del Da Vinci, que ahora es... Ahora es de Blackmagic, ¿no? Acaba que también compró Da Vinci y Blackmagic. Ya era, de Blackmagic ya era, eso es un buen. Pero acaban de sacar la actualización del Da Vinci. ¿Has coloreado con las interfaces de Blackmagic? Ya ves que Blackmagic tiene como unas interfaces para colorear. No sé cómo funcionan, güey. No sé si les sabes cuáles son, que son como tableros con rueditas. Sí, de... ¿Cómo funciona eso? Este, mmm... Funciona raro, es como... Ajá. Como tus madres esas para el audio. Ajá. Y ves que el audio tiene ondas, ¿no? Sí. Es lo mismo, pero... Rojo, verde, rojo, amarillo y... Sí, porque imagínate que está el circulito de los colores. Ajá. Entonces, este, tú con la ruedita, si te vas para arriba, pues el color se va para arriba. Si le das para la izquierda, se va a ir para acá. Ah, ok. Ok, ok. Y así funciona y te da más, este, comandos rápidos. Y lo chido de esas es que ya te viene incluido con el Blackmagic, que el Blackmagic cuesta como seis mil. El... Pero el Blackmagic que el programa. Ah, ok. Yo pensé que... O sea, no la interfaz. Que también tiene una interfaz. Te viene con la interfaz. Pantalla, ¿no? Como switcher. Eh, pero creo que eso ya viene grat... Ya viene desde... Desde que compras el software. Ah, sí, 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 sí. Madre, güey. Cuesta ocho mil, seis mil del programa, de la licencia te viene con dos. Y dos mil del... Pues de la consola. Se me hace muy bueno. Bueno, pero entonces, continuabas con tu noticia, güey. Del día de hoy. Ah. Hay que comprar la madre de los audios. Para que esté acá. Sería chido, güey. Un día poner... Y o sea, tengo que comprar otros audífonos, güey. Para los dos tener audífonos. Sí, porque no escucho nada. Pero bueno, este... Anunciaron dos cámaras. La primera, la Ursa 12K. Que graba en 12K, güey. Pero esa no nos importa, porque somos pobres. Somos pobres y ahorita también, a duras penas, hay pantallas que transmiten 8K, ¿sabes? Güey, este... O sea, genuinamente el 12K creo que no tiene sentido. Ahorita. Porque igual en las películas creo que la... El proyector más perro a lo mucho y te da 6K o 8K. Ajá. Entonces... Bueno, pero entonces, ¿quiere decir que estamos a un paso de olvidarnos del 4K, güey? Para nada, güey. Si toda... Si en el social media el estándar es 1080. O sea, por ejemplo... Sí, de hecho sí, güey. Bueno, pero es para poder también que no pese tanto, güey. Por eso, o sea... Pero, por ejemplo... O sea, viene también... Apenas está haciendo la instalación del 5G. Internet satelital con Starlink. O sea, ya que vaya a ser un poco más rápida la velocidad de carga y descarga de multimedia, güey. ¿Crees que sí podramos ver un 4K? Digo, ¿yo por qué me quiero comprar una cámara en verano, güey? ¿Cuál te vas a comprar? La... La R8 de Canon. No le sabes. No tengo dinero, güey. Mejor... Tampoco, güey. Pídelo en Ali. Yo no soy como tú de... No, güey. Es que acaba de salir la Blackmagic y yo... Cooperache y yo... No, güey. Me la voy a comprar yo solo. Que, de hecho, vamos a hablar de la cámara importante de Blackmagic que anunciaron. Porque la... La Ursa es una gran cámara. Tiene grandes, este... Features y lo demás. ¿Esa sí es Global Shutter? No. ¿Una Blackmagic va a ser Global Shutter? No, hasta ahorita no. Pero creo que la Ursa ya todos sabemos que es muy buena cámara. Pero lo importante aquí fue la Pixi 6K porque va a revolucionar el mercado. Ahorita dio un boom la noticia. Apenas es una noticia, todavía no la han probado. Entonces puede que algunas futurists que diga Blackmagic sean ciertas, otras que no. Falta prueba de cámara, a ver qué tan buena sale, a ver si presenta algunos fallos y cosas por el estilo. Porque, aparte, el sensor, cuando me la mandaste vi que era... O sea, no era un sensor pequeño, aunque sea full frame. Era un sensor 34x28. Un full frame. Y de los grandotes. De los sexys. Sexys. La Pixi, de hecho, que tiene... Los sabrosos. Que al rato vamos a hablar de eso. La Pixi 6K, este... Tiene el sensor... Bueno, se está diciendo que tiene el sensor de la 6K Pro. De la actual, de la full frame. Este... Va a tener 12 pasos. Eh... Va a tener una pantalla display dentro de... Eso está chido, güey. Poder tener... Porque luego las cámaras Blackmagic eran muy criticadas por eso, ¿no? Que no podías hacer tu rig. No lo podías montar, ni montarles más cosas. Era muy difícil. Y con este sistema ya cuadrado, cúbico... Cúbico. Pero las cámaras cúbicas, las ARRI... No te dejan el display. Y ahí está Blackmagic. Que le tienes que poner uno... Como la FX6, que trae su pantalleta todo JT. Y esta ya trae una incluida. Eh... ¿Qué otros features tiene? Tiene NDs incluidos. ¿Cuántos pasos, sabes? No investigué bien. ¿Más CDs o UV? Creo que UV. Pero creo que tiene... Tiene los mismos que... Ah. Ok. Este... ¿Qué más tiene? Pero que la... La ulti... Ya ves que en diciembre salió la full frame. La 6K full frame. Y luego salió... Bueno, pues está la Pocket 6K Pro. La Pocket 6K Pro. La 6K Pro, perdón. Este... O sea, ¿son los mismos filtros los que comparte? Creo que sí. Te digo, todavía falta ver la construcción. Las pruebas. Solo dieron el... Las especificaciones. Y todavía te digo, falta que pruebe. Otras cosas que tiene la cámara es que se va a conectar directamente con la nube de Blackmagic. Entonces vas a poder mandar proxies desde el streaming para que empieces a editar en tu computador. Si la compras, güey, ¿te viene con nube o tienes que comprar la nube? ¿Uve? La nube. La nube. No, creo... De hecho, creo que cuando compras... Cuando compras una Blackmagic te viene con el DaVinci. Entonces ya te viene con... Digamos, yo creo que 100 gigas. Un poquito, güey. O sea, sí, pero te viene. Te viene. Bueno, sí. Porque igual estaba hablando... Porque este es otro tema que igual y no viene lo que anotamos, güey. Pero hoy que vino Arturo aquí a la casa, estaba hablando con él, güey. De que Ugreen sacó un como mini servidor. Que no es SSD, son HDD. HSD, perdón. Este... Que es como un mini servidor portátil, güey. Tuyo. O sea, le metes... Y son como 140 teras, güey. Y te lo... O sea, lo conectas, lo pasas de tu compu a ese servidor. Y ese servidor automáticamente te lo carga una nube. Y eso está súper bien, güey. Porque lo tienes en físico y lo tienes en la nube, güey. Que de hecho se me olvidaba que la URSA, algo también chido que vi, es que tiene dos teras de grabación interna. O sea, de... Interno, te puede... Como memoria celular, güey. Memoria interna, exacto. Ninguna cámara lo tenía, güey. Este... Según yo, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué cámara te viene, o sea... Es que todas las cámaras, en teoría, traen... Ah. ¿Qué velocidad es la velocidad de grabación de esa memoria, sabes? No tengo ni idea, pero ya aceptan CFI Express y todas esas madres. Entonces... Ah, es una velocidad de carga. Sí. Pero creo que todas las cámaras te pueden grabar cierto tiempo para que no se pierda el material. Ajá. Nada más que no sé cómo se carga, pero tengo entendido de que sí. Lo chido de la Ursa 12K es que, pues, tiene dos teras. Y regresando a la Pixis... A la Pixis. Soy Pixis. Nanananananana. Guau, ¿cuánto va a costar la Ursa, güey? Que la Ursa creo que estaba como en 200, 300, que también es un gran precio. Porque se estaría comprando con la FX6. Ajá. Con una Red. Y con la Arri. Con una... Con Arri Alexa. No la Mini, ¿no? Porque la Mini... Es que creo que las... Las Alexis ya empiezan desde 600. Ok. Pero lo importante de la... Ahorita el estándar o la calidad más alta es Arri. Bueno, depende de lo que quieras lograr, pero es... O sea, es un gran estándar de calidad. Sí. Pero lo importante de la... De la Pixis es su precio porque va a salir en un precio de 3 mil dólares. ¿Black Magic qué es, güey? O sea, ¿qué... ¿Qué país? Supongo yo que de USA. ¿Americana? Ok, sí, se suena. Free... ¿Entonces? Ursa. Este, no. Pixis. Que cuesta 3 mil. Que es un tercio de lo que te costaría un acomodo X. Que sería como un equivalente. Ah, también se me olvidó. Este... La Pixis también dice que va a tener autofocus con ciertos lentes. Todavía no se dice. Otra cosa chida es que va a haber... Tres versiones. Todavía no investigué bien si esas tres versiones van a tener cambios tal cual. De rendimiento y todo lo demás. Lo que chequeé es que esas tres versiones son diferentes, este... Monturas. Esta va a contar con L, LP y va a contar con EF. Tres tipos de monturas. ¿Qué es lo que te decía? A mí se me hace una estupidez que no hayan metido RF de Canon, güey. Es que la RF es una basura, güey. Es que no es que sea una basura. Es que simplemente no han abierto a terceros. ¿Qué es lo que leí? Ahorita que compré este Sigma, estaba pensando ya en comprar una RF porque me quiero comprar una cámara de RF. Este... Y ya leí que ya Canon está abierto a que más... O sea, que es su montura. Y principalmente su tecnología autofoco porque la montura la puedes hacer. El problema es la tecnología de autofoco. Pero eso es como Sony con la montura E. Que igual es... O sea, no sirve para otras cámaras. Entonces, pues por eso... Pero todas las cámaras Sony tienen montura E, güey. Que eso es un paro. Sí. No todas las cámaras. Canon tiene montura E. Digo, Canon no sabe de lo que está haciendo en su vida. Pero bueno, eso es lo que anunciaron la otra vez. Y... Se está cayendo este madre. Qué feo. Y se supone que va a salir a mediados de año. Ajá. Eso es todo por hoy de la noticia de... De Black Mike, ¿no? Porque traemos más, güey. Sí. A ver, espérate. Todo esto te la vas a comprar. Anúnciales que vas a tener una cámara. Espero que sí. ¿Cuál es tu plan? ¿Ahorita? Mi plan es vender tu casa. Ah, pensé que ibas a decir. Mi plan es vender la F3. Mi... No, pues... No. No, no, no. No, no, no. Tu plan sería tener dos cuerpos. De cámara. Sí. Y... Black Magic. Y ya dejarías tu vida de fotógrafo. Sí, amigo. Me volvería videógrafo. Me iría a Ranchos a grabar. Al 100%. 100%. Pero también otra... ¿Cuál sería tu cuerpo principal? Tú. Aparte del mío. Este... Es mi preferido, no es tu principal. Es mi preferido. Es como el que sabes que va a funcionar. O sea, es como... No es lo mejor. No es lo más nuevo. Pero funciona. Como grabar con un celular. Como grabar con un celular. Sí, exacto. Es como... Ey, tengo que grabar algo. Sale madera, ¿no? Bueno, ¿entonces? Este... Pues tendría que ver. Tendría que ver. Todavía no tengo nada seguro. Pero también otras noticias que pasaron ahorita... Es que Nikon compró Red. Cabrón eso, güey. Cuando me dijeron... Cabrón eso. ¿Por qué? ¿Investigaste por qué les dicen potato? Ya, es que nos quedamos de tarea eso la vez pasada, cabrón. No sé. Supongo yo que porque no sirven. Papa, güey. Pero, güey, qué cagado. Es que para los que no sepan el chisme, Nikon demandó a Red porque Nikon quería grabar internamente RAW. Y... Red tenía la tecnología de hacer eso. Red tenía patentada esa tecnología. Entonces, se fueron a disputas legales. Creo que que llevan cuatro años. Y los acabó comprando, güey. De que Nikon compró Red. ¿Eso qué fue? Hace como un mes, ¿no? Hace como un mes. Todavía no sé si ya está 100% confirmado o se anunció la compra. Pero el punto es que Nikon va a adquirir a la Red. Que, curiosamente... Me ibas a contar, ¿no? Que iba a salir otra Comodo. Sí. Que creo que ya salió la Comodo X. Que es prácticamente igual que la Comodo anterior del modelo. Lo único que cambia es el Global Shooter. Que el Global Shooter es una tecnología que ahorita se está poniendo en moda. Que lo que hace... Es que vaya a pasar. Yo creo que no. Yo creo que el Global Shooter es una ruptura de paradigma, güey. Más por la dismorfia de imágenes, güey. Que te provocaba no tener una velocidad tan alta en un disparador manual, güey. Es que ya existía desde hace un buen. Pero no recuerdo... Porque lo frenaron. Como la cura del... ¿Por qué lo frenaron? No. Pero creo que era más caro. Y tampoco era... Pues es mucho más caro, güey. Ahí tienes a la pinche A93, güey. Que, vato, te cuesta un ojo en la cara. Sí. Y en video lo único que te ayudaría es para el efecto de gelatina que no se viera. Y también los flakers de cuando grabas con luz que no es... Una luz apta para grabaciones que se ve como... Pero sí, principalmente para grabar algo muy, muy rápido, güey. O sea, animales, naturaleza, deportes, güey. Este, probablemente, y lo que íbamos a hablar, que íbamos a investigar, probablemente sirva mucho para grabar televisión en vivo, güey. Puede serlo. O sea, la verdad, no... No, las cámaras de televisión en vivo... Las cámaras en vivo a las cámaras de cine sí tienen sus diferencias, que las verdades lo desconozco en estos momentos. Pero imagínate, güey. Si lo que vemos es un... O sea, es la luz reflejada en una imagen, güey. O sea, la imagen que vemos es la luz reflejada en un objeto. Y por eso está la dismorfia, ¿no? Este wiggly, este gelatinoso que dices. Este que es... Yo muevo demasiado rápido mi cuerpo para que la cámara lo agarre. Y por eso se ve la dismorfia en mi cuerpo. Imagínate ver un partido de básquetbol donde lo que estás viendo sea lo que se ve a través de la cámara. O sea, sea exactamente lo mismo. Pues ya va... O sea, la imagen va a estar mucho más nítida. También debería ser un avance tecnológico en cuestión de pantallas. No tengo ni idea. Pues quién sabe, güey. Tripiemos, güey. Tripiemos. O sea, esa tecnología ya existía. Nada más la están sacando. Ajá. ¿Qué tanto vaya a afectar al mercado? ¿Qué crees que vaya a afectar la compra de Nikon a Red? ¿Va a volver a estar en el top of mind? Digo, siempre ha estado, güey, pero ya está bajando. Lo que ahorita estaba viendo es que varios creadores de contenido ya se están comprando la marca Z. ¿Es la marca? ¿Sería marca o sería...? O sea, es la de esta... Es la gama full frame. Es como si te digo, este... La A7 III es la AZ-4. De... O la AZ-6. De Nikon. Bueno, ahorita estoy viendo que varios están ya fijándose en esas cámaras. Full frame mirrorless. Full frame mirrorless. Es que también la opción de Nikon es buena, güey. Tiene muy bonito cristal y es muy buena calidad, güey. A mí la neta no me gusta Nikon. No la he probado. Las pocas veces que he utilizado a Nikon no me ha gustado. No me siento cómodo con él. Pero... Eh... Porque ahorita lo que cogeaba y por lo que le tiraban caca, güey, era su autofoco, güey, su color, su... Para video. Para video. Creo que sí es muy buena cámara. Para video tenía sus puntos muy débiles. Y que ahí era donde Canon y Sony y Lumix ahorita también empezaban a empujar muy fuerte. Estaban muy a empujar, sí. Fue donde se quedó atrás, güey. Sí, pues Nikon es... Es de las únicas que no tenía como este background de... Estamos haciendo cámaras de cine. Ajá. Entonces, a lo mejor también por eso les estaba afectando tanto. Porque Canon como que ahora tiene la Canon C o la Canon R1. Bueno, la R5 sirve mucho para video, la Canon C también. Sí, pues se han grabado varias películas con una Canon. De hecho, la de Francis A, de esta Noel Aukman, protagonizada por Greta, se grabó con una Canon, de hecho. No me acuerdo del modelo, pero ni siquiera era Canon de cine, era Canon de... Híbrida. Igual también de Black Swan. Unas partes en el metro se grabaron igual con una Canon. Ilegales, güey. Como lo que queríamos hacer en el corto del burri, güey. ¿Tú? Black Magic. Tú, tú y tú. Van a ir al metro y van a grabar ahí. Y si alguien llega, te vas. Corres. Y tú le vas a pegar a los policías para que los otros escapen. Bueno, pero... Entonces, ¿crees que Nikon por fin pueda dar ese salto, güey? No lo sé. A ver, a mí se me hace una buena sana competencia. Porque creo que lo que estaba haciendo Sony ya era ilegal. O sea, ya era demasiado... Es que también está raro porque no todos los fabricantes de cámaras fabrican sus propios componentes. Entonces, ahí también está raro porque creo que Red fabricaba los sensores de Canon. Ah. O sea, está muy abierto lo que pueda pasar. Que se me hace raro porque hace poco hablamos de que Nikon estaba en quiebra, güey. Y, pues, igual y a raíz de este juicio, igual y a raíz de diferentes temas, pues, fue que pudo haber salido adelante. Nikon dijo... Y se sacó la cartera y lo compró. Y si no le sale, yo creo que ya es la última que tienen, güey. Es que también Red tenía problemas financieros. Ajá. O sea, entonces probablemente vemos la desaparición de estas dos grandes marcas de cámaras, güey. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos. O puede salir muy bien o puede salir muy mal. Si no veo un punto medio. Hay posibilidades de muchas cosas, güey. Bueno, pero entonces, siguiente tema del día de hoy, señor Francisco de León. El siguiente es que me volví adicto aliexpress y pedí un buen de cosas. ¿A huevo? ¿Qué pediste? Pedí un Focus Gear, que eso está muy chido para las cámaras de cine. Las cámaras... Las cámaras... Al revés. Los objetivos que... Son de cine. Los objetivos que no son de cine porque los objetivos que no son de cine... Ah, no traen la ruedita. No traen la... No tienen esta ruedita pronunciada que es para el autofoco. Entonces, como no tienen eso, es más difícil que un follow focus. Ajá, no es para el autofoco, es para el follow focus. Para el follow focus, este... Pues se agarre. Entonces tú le pones eso. ¿Tú tienes follow focus? Me lo compré. ¿Cuál? ¿Qué tienes? Compré un Smart Ring. Ah, huevo, güey. Dicen que es bueno. Y ahorita que llegue, pues lo voy a probar. ¿Tienes dónde lo... O sea, en tu rig, tienes tu rig y lo pones aquí y con eso lo controlas o cómo... O sea, ¿dónde está? Este, depende. Si compras un autofocus, este, pues ya tienes tu madre inalámbrica o si no le compras un... Una empuñadura y desde ahí lo controlas y ya lo pones. ¿Y el tuyo cuál tiene? Yo no, yo me compré el humilde, el de la ruedita acá. Porque a mí me da muy... O sea, me gusta ese que nada más le mueves un botoncito, güey, y se ve muy pro. Ese está chido, pero está en... Sí, a ver, bueno, entonces te compraste el aro este, ¿no? Sí, el Focus Gear. Me compré una White Balance Card, que esas... Es un... ¿Un blanco? ¿Blanco, blanco? 100% blanco. ¿Hecho blanco? Son tres tarjetitas, es una blanca, una negra y una grey de 50%, que estas tarjetas se usan para hacer el balance de blancos. Entonces tú, antes de grabar, la muestras. Este, si tienes balance de blancos automáticos, le picas a la grey. Y logres. Y listo. Si no, ya antes de que inicies tu producción, haces un clip, grabas eso. Y también, si tienes la posibilidad de comprar un color checker, lo ponen los dos. Y ya después, con un clip que graben, ya después en postproducción, te metes a... Y lo macheas. Sí. Te metes a Da Vinci, donde edites tu color. Para la raza que no sepa, un color checker son como estas tabletitas que luego ponen en la claqueta, o no, cuando dan el claquetazo, con la paleta como... Con la paleta de colores. Entonces, este, ahí ya macheas los colores y macheas el balance de blancos y te ayuda bastante a que todo el flujo de trabajo sea rápido. A ver, güey, balance de blancos, por ejemplo, yo no soy videógrafo, yo soy aficionado y soy más nerd de las cosas que veo y escucho en YouTube, de lo que, por ejemplo, tú tienes en práctica. Este, pero el balance de blancos es una práctica que no muchas personas hacen, güey. Está bien, pero... No, pues es que... Postproducción, pa. Literal, postproducción, se arregla en post. Que eso no debería, pero para trabajo rápido es como, ya, aquí sale. Pues sí, güey, pero se arregla en post. O sea, digo, te tardas más y es para personas. O sea, como quiera tú eres un poco más independiente. Vas empezando ya como profesional, pero para alguien que es dinero, el tiempo es dinero, pues ese tiempo, esas 10, 15 horas que te vas a tardar más, pues puede ser mil dólares. Este, por ejemplo, aquí tenemos todo hecho ya para que nada más me tarde media hora editando estos podcasts. Si no, pues no valdría la pena todo lo que estamos haciendo.